En este momento, don Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el capítulo local de la ADP. Con Robert vamos a conversar acerca de varios temas, sobre todo de una sentencia que acaba de editar ayer la primera cámara, la primera cámara civil y comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Duarte, donde en una decisión de amparo le prohíbe a la ADP realizar paros huelgarios y además le aplica una sanción de unas 30. Unas 30 es una penalidad económica que debe ejecutarse día por día, de 15 mil pesos diarios por cada día que se mantengan en retardo. Es decir, mientras continúen en el paro, están pagando al ministerio, que es el demandante en este caso, 15 mil. El amparo en las 30 es una segunda sentencia a la sentencia original para que se cumpla la sentencia, que no es un asunto de indemnización. Ya lo complicado. Ah, 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 ah. Robert, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yelian. Buenos días, Carolina. Qué vaina. Qué decir, al parecer, debo iniciar por esto, Amado está dando la información que publique el Diario Libre el día miércoles, luego de que nosotros nos presentáramos al Palacio de Justicia. Al parecer, el Diario Libre, el ministro de Educación le envió lo que debía decir la sentencia o a la magistrada, a la jueza que tenía el caso, el Diario Libre le envió, mire, esta es la sentencia que se debe imponer. No, no, a la magistrada nunca. No, no, estoy partiendo de un supuesto. No, quizás esas fueron las conclusiones. Exacto, esas son las conclusiones que publique el Diario Libre. Porque, Amado, eso que usted acaba de decir, con el merecido respeto, es todo falso. Es lo que salió en el Diario Libre. Falso de toda falsedad. Por eso digo que el Diario Libre tenía la conclusión de la sentencia. Sí, o de la propuesta que ellos tenían como conclusión. De su pretensión. ¿Qué es lo que ocurre? No hay astrenta a la sesional de San Francisco de Macorís. No hay sentencia a la sesional de San Francisco de Macorís. Lo que hay a la sesional de San Francisco de Macorís es que el ministro de Educación fue derrotado judicialmente y fue derrotado moralmente. ¿Por qué razón? Porque tuvo que desestimar la acción de amparo que había sometido a San Francisco de Macorís. Desistieron. Desistir, claro. Desistir. Y el expediente va a dónde? Va a un archivo. La jueza ordena el archivo del expediente del sometimiento. ¿Eso sucedió ayer? Eso sucede en el día de ayer. Nosotros nos presentamos, nosotros fuimos citados, recibimos la notificación, porque de verdad no entiendo cómo es que yo tengo un lugar donde laboro, tengo un número de residencia, de domicilio, pero también la ADP tiene una oficina que tiene domicilio y tiene... O sea, y van a un centro educativo que ni es ni en el que yo laboro y no tengo vínculo a llevar, a notificar a ese centro educativo, que fue al Liceo Manuel María Castillo. Cuando me llaman, yo le digo, no, pero ponme la persona que está ahí. Mira, yo tengo un número de residencia y la oficina de la ADP está en el lugar. Como yo no tengo problema con la justicia, nos vemos en la oficina en 30 minutos. Estaba en Paulina Valenzuela conociendo un problema de este centro educativo. Y me veo con la persona. Recibo la notificación 12.15 del miércoles. A las 3 de la tarde, no hay problema, estábamos en el Palacio de Justicia con más de mil maestros. Hicimos una convocatoria rápida, de manera informal, y más de mil maestros se presentaron allí al Palacio de Justicia el día miércoles. Pero además, el colectivo de organizaciones populares dijo presente, el Frente Amplio de Lucha Popular dijo presente, el Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel, el Frente Estudiantil Revolucionario, la Fuerza Juvenil Dominicana, parceleros, o sea, nosotros fuimos apoyados por el... Sí, que fue un procedimiento de hora a hora. De hora a hora, sí, de extrema urgencia. Así mismo dice la notificación, de extrema urgencia. Nosotros nos presentamos por el nivel de responsabilidad que nos ha caracterizado históricamente. Una preguntita, Robert. El Ministerio de Educación, en problemas tan graves, que afectan de manera directa, y repito, grave, a estudiantes y maestros, ¿han tomado acciones contundentes como esta? Quisieron venir a tomar acción con la ADP, y ahí voy ahora. Cuando nos presentamos ante el tribunal, le comunicamos a la jueza, nosotros nos notificaron 12, 15 de la tarde, del día de hoy, y aquí estamos. Por lo que requerimos que esta audiencia sea aplazada para otro momento, para nosotros poder tener un representante legal, un representante legal. La jueza, sin mucho preámbulo, puede terminar aplazar para el día siguiente. Aplazamos para el día siguiente. Ahí sí, nosotros entonces convocamos a todos los profesores al Palacio de Justicia, a las organizaciones sociales, populares, sindicales, estudiantiles. Y de hecho, puedo decirles que todo el colegio médico, el colegio de abogados, el Amprotet, el Falpo colectivo, grupos estudiantiles, FLABEL, FERE, FJD, juntas de vecinos, parceleros propiamente, salieron a nuestra defensa y a nuestro apoyo. Y en el día de ayer entonces, bueno, el martes en la noche conversábamos con el ministro, el ministro nos pedía levantar el paro de labores para entonces ellos levantar, desistir del sometimiento. Yo le decía, no, señor ministro, el tema no es el paro de labores, no es por un sometimiento, es por la salud y la vida de nuestros estudiantes. ¿Qué le dice entonces, Robert, el ministro, respecto de esto? Porque así como él mandó a sus abogados a elevar una acción de amparo, entiendo que ha debido también mandar a sus abogados a querellarse contra los parceleros que están envenenando a los estudiantes. No, no ha hecho nada. Nosotros sí le pusimos condición, porque el tema no era un sometimiento, el tema era buscar una salida ahora a ese tema. Le pusimos como condición que él escribiera, como él fue muy efectivo para notificarnos y llevarnos al tribunal, entonces que de igual manera escribiera un documento público donde él desistía, donde la sociedad conozca que él desiste del sometimiento para poder entonces nosotros y sentarnos, convocar una reunión con todos los actores para resolver este tema. Él no quería, no, que vamos a llamar a docencia. No, no, mañana nosotros vamos a llamar a docencia para el viernes con todos los profesores en el Palacio de Justicia cuando ustedes desistan. Ocurre que ayer el ministro nos llama temprano en la mañana estando en el Palacio de Justicia y sigue con el mismo tema. Yo le dije, no, no hay problema, continuamos con el tema entonces. Llaman a su abogado, deciden continuar, pero después al ver que era una inminente derrota lo que iban a tener, deciden desistir. ¿Por qué razón? Porque ellos mienten al tribunal en el expediente y de hecho yo solo hice a la magistrada. Los medios de prueba que ellos presentaron, nosotros porque no estaban legibles, se los suministramos a la magistrada. Mira, estos son los medios de prueba que tiene el ministerio. Como no están legibles los que ellos han presentado. ¿Cuáles eran las pruebas? La circular número 18, que llama a concentración en el distrito 0706, que habla de que solo en ese distrito y el ministerio de educación en el documento expresa que ese día jueves se deja sin docencia a más de 85 mil estudiantes en San Francisco de Macorís. Eso es falso, eso es falso. Y en el tribunal lo íbamos a demostrar y lo íbamos a derrotar. Y nosotros no descartamos, nosotros no descartamos someter al ministro de Educación, a los tribunales, por manipulación de información, por manipulación de información. Entonces, se impartió docencia en el distrito 0705 ese día, pero ellos adjudican en este expediente que la circular número 18 llama a suspensión de labores por 48 horas, algo que es falso. También, el documento que llama a suspensión de labores por 48 horas es una nota de prensa, la cual se circunscribe de manera exclusiva al tema de las intoxicaciones por un derecho fundamental, dos derechos fundamentales. ¿Por qué? Sí, la educación es un derecho fundamental, pero la salud, la vida está primero que la educación y la salud está primero que la educación. Y el derecho al medio ambiente sano. Entonces, nosotros, esa nota de prensa es exclusiva sobre el tema de las intoxicaciones. Ahí no se demanda maestro, no se demanda personal de apoyo administrativo, no se demanda más nada que no sea atender el tema de las intoxicaciones. Y ellos dicen que en esa nota de prensa nosotros estamos exigiendo demandas que ellos están cumpliendo como personal de apoyo administrativo, personal docente. Entonces, todo esto nosotros lo íbamos a demostrar en el tribunal. Probe, en su cuenta de Twitter, la tengo aquí, dice el ministro Ángel Hernández, ante el compromiso público del presidente de la ADP de San Francisco de Macorís de levantar el paro de docencia, el Miner instruye al consultor jurídico a dejar sin efecto el recurso de amparo interpuesto en la justicia. El lunes próximo dejaremos constituida la mesa de diálogos. Esa fue una, la primera parte es falsa porque nosotros no asumimos compromisos, no asumimos, no, acuerdo, asumimos un compromiso, pero cuando en el tribunal, con los profesores en el tribunal, y por eso ayer nosotros concentramos todas las organizaciones que hemos mencionado y los profesores frente al Palacio de Justicia, y en virtud de que ellos desestimaron eso, el sometimiento, y que nos pusimos de acuerdo para una reunión el lunes en el Ministerio de Educación a las 2 de la tarde, entonces llamamos a docencia para el día de hoy. Pero esa reunión del día lunes a las 2.30 de la tarde está condicionada por nosotros. Ahí debe estar. Proposición final de ADP y mensaje a la población porque estamos ya sobre el tiempo encima. Bueno, el lunes a las 2.30 de la tarde nos vamos a ver con el ministro, una reunión donde nosotros le dijimos, le comunicamos que ahí debe estar presente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, y convocar a la directora regional 07 que nos ha reunido con esta ADP y a los dos directores distritales que si hemos tenido algún nivel de acercamiento. Pero esa parte deben estar en esa reunión. ¿Dónde estarán las reuniones? En el Ministerio de Educación porque para buscar una salida a esto debemos estar todos los actores. Para el Ministerio de Salud Pública. Exacto. Y no van a emplazar al Diario Libre por la información falsa que han publicado. Ayer conversamos con ellos, ellos quedaron, después medio lo enderezaron en otra información, medio lo enderezaron, pero todavía siguen mintiendo. Todavía siguen mintiéndole a la sociedad. Agradecer antes de ir. Porque no podemos dejar de pasar esto. Agradecer a Yerlian que está aquí, que se nos puso a la disposición como jurista. A Pitágoras Vargas, que nos acompañó en este proceso. A Martín Guzmán, que nos acompañó en este proceso. A Octavio Delfín y a John Veras, que es el abogado de la ADP. Todos lo hicieron de manera honorífica. Y debemos agradecer y reconocer esta labor de estos jurídicos. Yo soy hijo de maestro. Jorge Peña, más de 10 juristas de San Francisco de Macorís, se pusieron a la orden. Como no, gracias Robert por estar con nosotros y a ustedes mis amigos por acompañarnos esta semana.